Dile las últimas palabras El saludo grande e inmenso para la dirección musical que está a cargo a partir de este momento de mi gran amigo Pilo, Pablito Villanera por supuesto Tremendo músico, tremendo Tremenda melodía ¿Dónde su sala? ¿Cómo se llama su sala? M.L. Récord La swing orquesta y es primicia Luisa Rásela es aquí para que lo baile todo el Perú Con sentimiento para ti Somos la swing La swing tropical Tonto corazón que un día se enamoró Y ahora en silencio sufre una desilusión La mujer que odió amor No supo corresponder Y ahora que alguien me diga ¿Qué hago con este dolor? Tonto corazón, ¿cómo te hago comprender? Que a pesar que viste todo Ya no fue tu querer Y ahora te pongo perder Dime qué vamos a hacer Y ahora estás solo y triste Pobre tonto corazón Mis sueños hoy se desvanecen al saber que ya no está Se marchó y no le importe ¿Cuánto la amaba? Yo que la amaba Yo que la amaba tanto y tanto Tonto corazón que un día se enamoró Y ahora en silencio Y ahora en silencio sufre una desilusión Porque no me diga Pobre tonto corazón Mis sueños hoy se desvanecen al saber que ya no está Se marchó y no le importe Canto la amaba Yo que la amaba tanto y tanto que hasta me olvide de mí Pobre tonto corazón enamorado Mis sueños hoy se desvanecen al saber que ya no está Se marchó y no le importó cuando la amaba Yo que la amaba tanto y tanto que hasta me olvide de mí Pobre tonto corazón ilusionado Mis sueños hoy se desvanecen al saber que ya no está Se marchó y no le importó cuando la amaba Yo que la amaba tanto y tanto que hasta me olvide de mí Pobre tonto corazón ilusionado Emelie Record Suena bien, suena bien, suena bien Y suena bien, suena bien Y suena bien, suena bien Gracias muchachos, gracias Juan Calabismo Gracias Andrés Ojeda, gracias muchachos Esta primicia que te pareció así Espectacular, espectacular, ¿sí o no? La puede encontrar en las redes sociales así como Tonto corazón y en como la swing orqueza, ¿sabes? Regresamos en un ratito, Switcher Videito musical Chau